Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar de espectáculos, por supuesto, como siempre. Y presta atención, porque se viene el Paris Jazz Club. Te vamos a contar sobre un show de tango imperdible que se presenta en UPCN y además la visita del Oscar Denés en el escenario de Tribus Club de Arte. Se retoman nuevamente esta semana los ciclos de espectáculos en la sede social y cultural de UPCN. Esta vez el grupo local Urquiza Trío se presentará el jueves desde las 20.30 horas. Será una oportunidad para disfrutar de una gran noche de tango junto a esta agrupación que también tendrá músicos y bailarines invitados como parte del mismo show. Este viernes llega la propuesta Paris Jazz Club con su recital de Jazz Cartoons a las 21 horas en Atecas, España. Un viaje hacia un mundo ideal con un repertorio exquisito en un divertido espectáculo musical que nos conecta con ese niño que alguna vez fuimos. La banda abordará un repertorio de canciones que han sabido ser la banda de sonido de muchas vidas en todas sus edades. Los caldenes llegan este jueves a Santa Fe para realizar un recital desde las 21 horas en el escenario de Tribus Club de Arte. El grupo regresa a nuestra ciudad para festejar sus 33 años de música con todo lo mejor del folclore. Además de presentar sus nuevos temas, este conjunto pampeano llegará en el marco de su gira recorriendo festivales del país y también por Sudamérica. Como banda invitada estará la Guardia Urbana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!